Autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer el primer caso de viruela sísmica reportado en la provincia de Cotopaxi, en el Cantón Salcedo. El paciente es un bebé de cuatro meses que fue atendido en el Hospital General de La Tacunga. El gerente mencionó que cuentan con un plan de emergencia. En el hospital, atender al paciente o a quien sea, como es lo normal del hospital, determinar su condición médica, su condición. En este caso, por ejemplo, dispusimos la toma de muestras y tanta cosa para que en Quito nos digan si es que se ratifica o no el diagnóstico que nosotros presumíamos. Eso es nuestro trabajo. El paciente, ventajosamente, está ahora aislado con su familia, es decir, en su cerco epidemiológico para evitar más contagios y todo eso. Y hasta ahí es nuestro trabajo. Se dio de alta al paciente. Estuvo hospitalizado, pero esta enfermedad es una enfermedad que evoluciona de acuerdo a su condición en días. Y hay que mantenerlo mientras evitemos en lo posible el contagio hacia otras personas. Estuvo cuatro días, un niño de cuatro meses era. Sí, obviamente, imagínense, a esa edad estaba en contacto directo con su madre, creo que con su abuelita también y unos cinco miembros de la familia. No, por su edad más que nada era muy difícil que lo mantengamos solamente en el hospital. Condiciones médicas o de tratamiento, en estos casos más que nada es la evolución sintomatológica, especialmente la fiebre es la que hay que mantener el niño. De ahí la evolución del caso se da después de la incubación, vienen los periodos de costra y todo eso, hasta que se cure el niño. Avilés menciona que la enfermedad se la puede controlar en el domicilio, evoluciona por sí sola en un tiempo de 21 días. En comparación a la COVID-19, necesita un cerco epidemiológico que es más serio. Se lo puede mantener aislado al paciente, se lo debe tener así evitando el contagio, pero más que nada quienes le estén tratando y todo eso deben tomar las medidas del caso para evitar ser contagiados también. No es necesariamente un área especial, estamos todavía con el temor de lo que es el COVID, por ejemplo. No, no es la misma forma de mantenerle al paciente o tratar. Obviamente evitar el contagio es lo más propio de esto, hacer el cerco epidemiológico. Son pacientes que pueden ser tratados domiciliariamente, evoluciona y desaparece por sí sola. Más o menos son 21 días este tema, con periodos específicos en donde hay que evitar el contacto directo con el paciente. Ustedes saben que la transmisibilidad es más o menos así por la ropa, por el contacto directo, por estar muy cerca y todo eso, hasta por alimento puede ser. Áviles también dio algunas recomendaciones que la institución va a tomar para precautelar la integridad del personal. Mantenerlos obviamente la mascarilla, los guantes para el manejo del paciente, evitar un contacto directo, etc. Eso es lo que nos tiene que, como disposición, tenemos que actuar así. Mientras que para la población brindó algunas medidas de prevención, entre ellas, mantener la calma. Y de hecho nosotros tenemos que siempre generar la tranquilidad más que nada. El tema es bastante, en este caso de evolución y todo eso, es bastante diferente a lo que es el COVID. Recalcó que se cuentan con los medicamentos necesarios para controlar la enfermedad. Son medicamentos que sirven para tratar su sintomatología. La mayor sintomatología en estos casos es la fiebre especialmente. Sí, el niño puede tener, o la persona puede tener dolores de cabeza, tos inclusive. Y obviamente la principal sintomatología que son los, en la piel, lo que ustedes han visto, ¿sí? Cuando se puede, lo principal es que la infección que se produce en estas pápulas, en estas, se pueden agravar por la misma causa de la infección, ¿no? Sí, es un virus obviamente, pero normalmente ustedes han de haber visto ya algunas fotografías y todo eso, en donde hay pústulas, es decir, hay un contenido que puede fácilmente degenerar en una infección adicional, ¿no?